Me siento en casa en la puta, me aman y llueve de todo Light home, a donde vaya siempre voy New Season y brilla mi gold Light home, salí por Paypal, hace el cielo cayendo, llevándose el sol Light home, los demonios diciéndome Dios, los demonios diciéndome Dios Me siento en casa en la puta, me aman y llueve de todo Light home, a donde vaya siempre voy New Season y brilla mi gold Light home, salí por Paypal, hace el cielo cayendo, llevándose el sol Light home, los demonios diciéndome Dios, los demonios diciéndome Dios Tus labios saben que hace tiempo nena, no me llaman, no escriben o nada La calle está hot, fumo Bedwood, esta movida es muy clara Salgo afuera por mi queso y viene tan fácil que sumo por semanas Las drogas flotan en el agua, ya me enconfajo por las vainas Yo la chambeo con la misma pauta, me meto al estudio, siempre a producir Me llaman un pana que estaba en Canadá, Southside Acabo de salir, estoy disfrutando mi título Paz de Philly y chica de Dios, estoy con mis negros metidos en las dos Hablando de fútbol y dinero Todos mamán para abrirse puertas, yo no compro con tu mierda fake Con la money fuera del sistema, fumo porro mientras juego play No hace falta que brille cadena, pero igual la compro me lucen ok Yo me busco en el lugar que sea y si se pone fea le bajo el cartel Me siento en casa, las putas me aman y llueve de todo Light home, a donde vaya siempre voy new season y brilla mi gold Light home, salí por pay, pase el cielo cayendo, llevándose el sol Light home, los demonios diciéndome Dios, los demonios diciéndome Dios Me siento en casa, las putas me aman y llueve de todo Light home, a donde vaya siempre voy new season y brilla mi gold Light home, salí por pay, pase el cielo cayendo, llevándose el sol Light home, los demonios diciéndome Dios, los demonios diciéndome Dios ¡Suscríbete al canal!